Descargando los juegos... Hola chicos, aquí es otro video descargando todos los juegos de Android. ¿Se acuerdan que subí el de Poe? Así sí, ¿no? Descargué DreamFake. Este es el original, me dicen. Ok, ¿a qué jugarlo? Vamos a ver. Vamos a ver si es el oficial. ¿Qué es un juego de terror del Chavo del 8? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!